Música Señores, bienvenidos de vuelta básicamente. Vamos a hacer plátano maduro al caldero, que es una cosa que para mí es una delicia. Antes de irnos al caldero, señores, por favor, recuerden suscribirse, prender la campanita, darle like, mandar este video a toda la gente que al final les gusta. Porque a nosotros eso de verdad que nos ayuda muchísimo y nos permite seguir generando este contenido que a ustedes les gusta. Si se ponen empléndido, van a Patreon y pueden también colaborar con unos 55 pesos o un dólar. Ahí, para que nosotros podamos ir al súper y comprar y no tener que estar, ¿sabes? Y si se ponen magníficos, entonces hacen la segunda opción y pueden venir aquí con nosotros, grabar, pasarla bien, probar todo lo que cocinamos, conocer cuál es la mecánica y la menéutica de cómo funciona todo esto. Y la verdad que para nosotros es más que un placer, pero también nos ayuda muchísimo. Recuerden suscribirse, compartir, darle like y también acompañarnos en el Patreon. Muchísimas gracias. Música Plátano maduro del caldero, tiene que estar bien maduro, que estén hasta blandito. Si notan así, se quedan como manchosos, porque pueden estar maduros, pero no, tienen que estar en su último punto de maduración, que ya, no lo vayan a buscar en el supermercado porque no aparece. O lo compran verde y lo dejan ahí en el olvido, o lo piden al colmado, que los colmaderos siempre tienen un par de plátanos en ese punto de maduración. Vamos arriba. Lo primero es que vamos a freír los plátanos. Un poco de aceite y un par de cubitos de mantequilla, que estén bien calientes. Seleccionamos las partes del plátano que estén más maduras y lo vamos a sellar. Primero del corte hacia abajo, después le damos la vuelta. Estoy dando la explicación porque esto es rápido. Cuando uno trabaja con azúcar, si uno no se mueve rápido, se quema y eso se amarga y se vuelve un etc. Entonces, fuego medio, un poco de aceite, mantequilla. Entonces, cuando estén bien caramelizados, bien caramelizados, entonces ahí volteamos. En este punto bajo fuego y agrego azúcar, la canela y el clavo dulce. Entonces, ya que la azúcar está haciendo su caramelo abajo, aquí agregamos el ron. Con mucho cuidado porque, idealmente, esto va a ser llama. ¿Ok? Agregamos su ron. Dejamos que se evapore ese alcohol. Plátano maduro de caldero. Esa era la forma en la que a mí más me gustaba comerme los plátanos cuando yo era chiquito. El truco es, señores, cogerlo bien maduro. Los plátanos, porque el plátano comienza a crear unos azúcares internos que en todo este proceso también caramelizamos junto con todo lo otro. Y hay que almorzar con algo dulce ahí en el plato. Con todo lo otro. No olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el video. De verdad, señores, que cuando ustedes hacen esas cosas, a nosotros nos ayuda muchísimo. Y vayan al Patreon, vayan al link. Están todas las recetas, el paso a paso. Llévense esa vaina de ahí. Déjame yo irme, porque si me lo llevo, me lo voy a comer. Y después, no va a ver cómo seguir con esta serie. Hablamos. ¡Gracias!